Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución y el análisis a este Bernardo Silva que sale el día de hoy Sumer Hit Decir que en la tarde les estoy subiendo el video del resumen de las 150 mejoras que abrí, así que para que estén pendientes Pueden darle like a ese video que voy a subir en la tarde, estaré muy bien gente Y pues bueno, que le mejoraron a este Bernardo Silva, le mejoraron de 3 de pie débil a 4 4 ya es un poco más aceptable, pero faltaría ver como se ve en game, o sea como se siente en game ese 4 Estatura muy meta, 1.73, elevado a elevado, eso hace que los delanteros que tienen eso se cansen mucho y se bajen demasiado, a mi no me gusta Ritmo bastante desbalanceado porque tiene mucha aceleración y poco sprint, pero por su estatura y su agilidad se puede sentir rápido en juego Ya que los jugadores con muchos regates este año se sienten rápidos Tiro bastante aceptable en todo, excepto para mi le falta un poquito de voleas y tal vez de fuerza de tiro incluso para estas alturas Pase bastante completo excepto el pase largo Y físico pues le falta fuerza Es una carta que ahorita está rondando las 230.000 monedas en Xbox y 212.000 en Play Así que no es cara, pero me parece que hay mejores opciones por ese precio O más bien en esa posición, que te hagan la doble función que te hace este Bernardo Silva Que lo puedo usar ya sea de extremo o de MCO Por ejemplo por 300.000 monedas, un poco más, está este Mares, que te puede hacer esa función de MCO y extremo Que me parece mejor porque tiene 5 de skills, también tiene 4 de pie débil, medio medio Eso también está medio mal, pero bueno, tampoco es como que Bernardo tenga los mejores Luego tiene mejor ritmo, mejor tiro, mejor pase, mejor regate, excepto las reacciones Y un poquito más de fuerza Aparte de energía 99 me parece mejor este Mares Luego está Cristiano Ronaldo Este es el metamórfogo, si buscas algo por tu game me parece que este Ronaldo es mejor opción Porque puede jugarte también de extremo o de delantero Me parece más top, tiene 5 de skills, 4 de pie débil, elevado medio Estos son mejores war rates, pero este vale 600.000 monedas Duplica el precio de Bernardo, por lo menos en Xbox Y tiene mejores rasgos Tiro con el pie exterior Bueno, no chequé los rasgos de Bernardo, ahorita lo checo Buen ritmo, buen tiro Peor pase Peor regate Y más fuerza Pero es que este es más para jugar delantero, la verdad Los rasgos con estilo Uff, también le faltan rasgos Porque Mares, por ejemplo, tiene tiro colocado, que es un muy buen rasgo Y el máximo exponente de jugadores que pueden jugar de extremo Y MCO es Messi Este está por 300.000 monedas ahorita 280.000 en Xbox, de hecho Medio bajo Bueno, está mejor que el medio medio o el alto alto Pero se queda ahí 4-4, igual que Bernardo Silva Peor ritmo, pero mejor tiro Mejor pase Mejor regate Y tiene tiro colocado y tiro con el pie exterior Que son rasgos brutales Y aparte este es el lift y está bastante barato Así que me parece buena opción Y pues Decir que este Bernardo por unas 150.000 monedas Perdón Si por unas 150.000 monedas Si vale la pena De igual forma Me parece que es un jugador muy top Yo no lo vería primordial hacerlo así como de revulsivo Nada de eso Así que solamente para titular lo vería Y en casos específicos Así que pues bueno Vamos a ver la solución Aquí estamos ya con Bernardo Silva Decir que después de De decirles la solución Vamos a ir a abrir unos sobres Para despedir el video a la cuenta de Zucaritas Así que esta plantilla No la voy a poner Porque pueden meter Ya saben Lo que sea Solo 5 de química Empezamos Vale 230.000 en Xbox 212.000 en Play Esta primera plantilla Tiene un precio de 114.000 en Xbox 100.000 en Play Aquí se puede poner cualquier media 86 en el lateral izquierdo Así que ahí se puede ahorrar Algo de monedas Y aquí cualquier MSD Que sea de la bundes Sirve Que tenga 80 de media Así que también ahí Se pueden ahorrar Otras moneditas Y aquí cualquier media 82 bundes sirve Al igual que en el lateral derecho Así que también se pueden ahorrar Y otras monedas Empezamos con Pickford en portería 6.600 en Xbox 6.000 en Play Bauman Banda Derecha 3.200 en Xbox 2.700 en Play Stones 10.000 monedas En ambas consolas Tarkovsky 15.500 en Xbox 14.000 en Play Onana 16.000 en Xbox 12.000 en Play Gilabot G 1.200 en ambas consolas Ezequiel Palacio Futuro Star 31.500 en Xbox 26.000 en Play Delany 4.000 en Xbox 3.100 en Play Rafael Guerreiro 20.000 en Xbox 18.000 en Play Mario Godset 3.300 en Xbox 2.600 en Play Y Bass 2 3.100 en Xbox Y 3.200 en Play Vamos con la siguiente plantilla Esta siguiente plantilla De Premier League Vale 110.000 en Xbox Y 120.000 en Play En portería tenemos Aquí para empezar Se pueden cambiar Estos dos Por medias 86 Pero uno de los dos Tiene que estar en su posición Por ejemplo Pueden poner un lateral izquierdo De medio 86 Y aquí cualquier jugador Que le dé un link Amarillo de medio 86 O un medio izquierdo De medio 86 Como en este caso Y cualquier jugador De medio 86 Que le dé un link Por lo menos Y prácticamente Sería poco Lo que se puede cambiar Aquí Aquí pueden poner Pueden jugar aquí En vez de decir Cualquier medio 84 Que sea medio centro De De la Premier Aquí cualquier medio 82 En estas tres posiciones De la Premier Que sean medio centros Sirven Y en lugar de Madison Cualquier medio 82 Que sea No importa que no sea medio centro Dubracan Portería Es el IF 12.000 monedas En ambas consolas Madison lateral derecho 2.800 en Xbox 2.900 en Play En Didi Moments 20.000 en Xbox 24.000 en Play Stones 10.000 monedas En ambas consolas Charles Aranguis 15.000 en Xbox 18.000 en Play Hostile en el pivote defensivo 8.500 en ambas consolas Keita 3.900 en Xbox 3.400 en Play Mata 3.000 en Xbox 3.200 en Play Rubén Neves 3.300 en Xbox 2.900 en Play Kostik 14.500 en Xbox 25.000 en Play Y Raúl Jiménez 16.500 en Xbox Y 14.500 en Play Y con esto completamos El SPS Así que vamos a abrir los sobres Y ahí nos despedimos del video Bueno chicos Estamos teniendo en cuenta De su carita Se hizo bastantes mejoras De 85.92 Así que Y el de Más 88 Así que son buenos sobres También tiene este Vamos a empezar Decir también que Me gustaría Por favor Que en el video que suba De las 150 mejores de la tarde Lleguen a meta de likes Porque Perde bastante En editarlo Y aparte Pues son bastantes mejores Que me gasté Bueno Tomar Tomar Partey No está mal Y también Que se pueden pasar A mis directos En Twitch Hacemos directos Todos los días Está en la descripción En el link Ahí Hacemos Jugamos Los FUT Champions Que les subo Con las plantillas temáticas Ahí los jugamos En directo Bueno Militao Muy bueno Militao Partey No está mal Jugamos Los Fin de semana Con plantillas temáticas Abrimos las recompensas Revisamos plantillas En caso de que quieran Hacemos muchas cosas Para que vayan a seguirme Por ahí También Mencionarles que Mi Twitter está en la descripción Si me podrían llegar A los 200 seguidores En Twitter Faltan 4 Y bueno Ramos Ramos 92 Ah no 91 Ni tan mal Están de momento Medias bastante altas Con esto creo que Le puede llegar Para hacerse a Vinicius Que me parece Que es muy buena carta Así sin que suba Las de media todavía Que habrá que esperar A ver si sube Yo creo que sí Pero habrá que esperar Es muy buena carta Ya la tengo de revulsión En mi cuenta Y me gustó bastante Es muy muy buena carta Y venga venga Este es Scream ¿No? Este es Scream Portugués ¿Qué Scream portugués hay? Ah William Carvalho Este no es tan bueno Este no es tan bueno La verdad Ya está por descarte Este William Carvalho Bueno la mayoría de cartas Ya están por descarte Ahorita con pocas monedas Se puede hacer un equipazo Brutalmente bueno O sea Pero un equipazo De la hostia La verdad ahorita Vale mucho la pena Hacer esas mejoras y todo Porque esto es lo que yo les digo Cuando craftean esas mejoras Y con esto se hacen A los SBCs Por ejemplo Con lo que le salió Ya su carita Con esto se puede hacer Alvinicious y tal Brasileño este Que es este Que es el Iber Fabinho Nominado al Totti Bueno no está mal Es 86 de media Bueno pensé que era 87 Pero Recordé que era 86 Pero según yo Este año Fabinho en la carta de obra Era 86 Seguramente me estoy confundiendo Era el año pasado tal vez Aunque no sabría Por qué le pudieron Haber bajado a la media Si el Iberpool Ha hecho buenas temporadas ¿Otro nominado? Creo que es otro nominado Al Totti Marroquí MSO O va a estar en la carta de 87 Este es de la fase de grupos Bueno 1087 1086 Sigue siendo cartas bastante buenas Vale más que Lo que cuesta hacer el SBC Y pues vamos con el último sobre Donde está Chicha gente 5 jugadores de más 88 Vamos a ver quién le sale aquí Venga gente Suerte a Azucaritas Déjenle Gracias a Azucaritas en el chat Por dejarnos su cuenta Con esos sobrecitos Para despedir este video Y pues ya saben gente Dejen su like Comenten y suscrímenes Para estar viendo más videos Gente no olviden Dejenme en Twitter Que está en la descripción Y en mi Twitch Que también está en la descripción Y vamos a darle A ver qué nos toca Esperemos que nos haga algo bueno Venga 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 Se puede se puede Se puede se puede Uf creo que estos son Es que se pronuncia Ah es un birdie Francés no me digas No No Ay 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 no No El amague en HD El amague en HD El amague Me hice todo el amague Pensé que iba a ser Mbappé Dije no Le sacamos Mbappé Y nos volvemos locos Igual Este de la caseta Está muy bien El 5 de pie débil Ya quisiera yo Que me salieran cosas así De hecho todas Uff Y Jordi Uff y Goretzka Uff No está mal No está mal Este Jordi Alba es bastante bueno Y este Goretzka También eh Es muy similar a Moments Muy similar Muy similar Buen sobre al final Igual con este de la caseta Me parece buen sobre Tiene 4 skills 5 de pie débil Y pues bueno Te gracias por ver este video Pues hasta la próxima Mbappé